dar la cumbia porque va a haber una retención de actividades en la radio retención de trabajo rotativas por lo tanto cuando ustedes escuchen el himno de la cumbia no son las doce, es un cachito antes la cumbia de la negra, la cumbia del amor adelantado doce menos veinte y empezamos con compilado de fiesta dale que va ay como me gusta cumbia de la de antes la cumbia de la fiesta se viene el año nuevo y esta es la que suena en todos los barrios no se alarmen son las doce menos veinte lo guagua lo guagua lo guaguanco guagua guagua guaguanco alcanzame el vino con falta guacho atrévete a mirarme de frente cumbia si ya no te quiero atrévete a negarte entre todos tus amores de primero se le dedicamos a Damien Ackerman vamos Damien goleador se viene el mensaje como loca todo el tiempo la borracha de pasión me curabas que nunca me olvidaría como dice mi gente y ahora me dice que no va, no va, no va que ella no me quiere se le dedicamos a la negrita brasi y yo te digo que si va, si va, si va que por mi me muere y ahora me dice que no va, no va, no va que ella no me quiere y yo te digo que si va, si va, si va que por mi me muere que dulce que rico la de la sidra de corcho blanco la de la garra piñada la de los mantecole que rico los mantecole cumbia hola mi diana andrea dedicamos la cumbia a Ariel y a Alejandro de Zupa transportes a Alejandro vamos Arielito y Ale vamos Zupa cumbia como dice y ahora me dice que no va, no va, no va que ella no me quiere y yo te digo que si va, si va, si va que por mi me muere y ahora me dice que no va, no va, no va que ella no me quiere y yo te digo que si va, si va, si va que por mi te mueres dejame tu mensaje en Instagram de arrobar a Berramil ay ella dejando a la gente como loca en el chat de pop radio 115 barbie capito, hacemos el paso cachuchero de camila al son de los tambores en medio como el baile del disco en medio como el baile del disco nos rasgamos la cachucha uno y 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 uno nos rasgamos la cachucha nos rasgamos la cachucha nos rasgamos la cachucha ¡Cacá! 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 ¡Cacando un chacal chucó! ¡Con esa risa! ¡Y me vuelve! ¡Nos arrancamos la cachucha! ¡Ay cuánto la veo venir de aquí, de allá pa' acá y feliz! ¡Y nos arrancamos la cachucha! ¡Cofia! ¡Cof office! Hoy no, hoy te apresente, ¿eh? ¡Bailamos! ¡Mandame un saludo a la tía, hija de puta! ¡Cacá! 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 ¡Acá le más un beso a Oscar 73! ¿Qué dice? Se dice Barbie del amor, saludos desde Santa Fe. ¡Saludos para toda la gente escuchando los huevos al código! ¡La cumbia, la alegría! ¡Ale, Richi, Nicolás Camposar! ¡No les puedo contestar, muchachos! ¡No me anda el Instagram! ¡Cumbia, bien! ¡Bien mensaje! ¡Un lindo mensaje, Carlos! ¡Gracias! ¡Cumbia! Los recibo, sí, ¿eh? ¡Macho, ponete el pelado de los pibes chorro para la gorda loco! ¡Le va a gustar, Gaby Freitas! ¡Cumbia! ¡No puedo nada! ¡Cumbia! ¡No puedo nada! ¡Cari! ¡Cuáquina, no puedo nada! ¡Eso es la cumbia de la negra, la cumbia de la copa adelantado! ¡12 menos cuarto! ¡El chat quiere ver a Camila, dice acá! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Ay, qué cumbia! ¡Qué cumbia retro, cómo me gusta! ¡Cumbia! ¡Eh, la cumbia! ¡Esto es cumbia, costa! Esto es cumbia para bailar con zapatos de suelo y a la otra vez en el mozalco. Y que la suela tenga... ¡La cumbia! ¡La cumbia, Jesucito! ¡Ay, la cumbia católica! ¡Tráeme la birra, tráeme la cerveza, tráeme el vino! ¡La tía se puso en pedo! Acá se está José y se saludó desde Guernica. ¡La cumbia de Machuca, saludos para los pibes de Villa Fuji, lo borracho de Morón, el profe de Tigre, Cristian! ¡Un beso para Laura Mariana de Barrio Central, Rafael Castillo, de parte de su hermano Seba! ¡Vamos, Castillo! ¡Cumbia! Acá habla Calucía, le encina, me está diciendo que dije que por tres días no llovía. Lo que pasa es que no parecía la lluvia de anoche. Estaba nublado. ¡Cumbia! ¡Déjame tu mensaje en Instagram, arrobar a Bernabin, cumbia adelantada! ¡No se me lo cuento! ¡Gorda! ¡Nunca se acaba! ¿Te comerías un poñono? ¿Qué? ¿Te comerías un poñono? ¿Qué es eso? ¡El poñono, boludo! ¡El arrollado con... ¡Apionó! ¡Apionó, ño! Y todo. ¡Bien! ¡Vamos, Capito! ¡Uy, vino la chuta, Carlos! ¡Che, boludo! ¿Cuántos somos acá? ¡Tres! No podemos estar. ¿Por qué? Porque ahora hay una ley nueva que más de tres personas no se pueden juntar en una plaza. Ah, ¿en una plaza? ¡Saludos para todos, eh! ¡Cumbia! ¡Hola, negro! ¡Saludos a las pecos del 35 de mi rey del pino! ¡Decile que el año nuevo en la pera! ¡Saludos para toda la gente de los kilómetros de Ruta 3 del 35 al 41! ¡Todo saludado! ¡Para la monada que está en su casa trabajando! ¡Para las gordas golosas también! Ya me voy pa' la fiesta, mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta, mujer Ya me voy pa' la fiesta, mujer Ya me voy pa' la fiesta, mujer ¡Vamos, macho! Tempramos en la rotonda de Té Salar A tomar un vinito Después vamos a ver a jugar a los pibitos del Garza Eran todos Messi ¡Estación Garza, de Salar, mi barrio! ¡Saludos para la banda de los jueves! ¡Hoy sale chorizo a la pomarola! ¡Ackerman, va! ¡Ackerman, va! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Saludos para Chichemiliardín! ¡Qué bonito! ¡Qué sombrero blanco! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito mi sombrero blanco! ¡Qué chocha con el sombrero blanco! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Sí! ¡Esa! ¡Qué rico un chorizo a la pomarola! ¡Me vuelvo loca! ¡Que gane a comer un chorizo a la pomarola! ¡De solo dos panes! ¡Es la cumbia del agua banco! ¡Adelantada 12 menos 13! ¡Vamos a ver los podones! ¡Se baila, se vive! ¡Se vienen las fiestas! ¡En el día de los inocentes! ¡Ondina Andriani! ¡Mira cómo me muevo! ¡Yo no sé decir adiós porque adiós nunca es sincero! ¡Y porque siempre al final se vuelve al amor primero! ¡La cortaste por whatsapp! ¡Ondina! ¡Yo no sé decir adiós! ¡Sólo sé decir te espero! ¡Madre rita en la salada! ¡Vida mía si te vas! ¡Sólo un beso y hasta luego! ¡Escuchá, escuchá, escuchá, escuchá! ¡Vida mía si te vas! ¡Mira mía si te vas! ¡Sólo un beso y hasta luego! ¡Sólo un beso y hasta luego! ¡Dézica adiós! ¡Mira mía si te vas! ¡Mira mía si te vas! ¡Yo no sé decir adiós! ¡Sólo sé decir te espero! ¡Ay! ¡Yo no sé decirte adiós! ¡La cumbia de la guagua! ¡La cumbia de las fiestas! ¡Yo no sé decirte adiós! ¡Sólo sé decir te espero! ¡Ya andas en otros besos! ¡Cumbia! ¡Pero no te da la mano, guarda igual! ¡Que suene mi tanda! ¡Que suene el tambor! ¡Los enganchaditos de adiós! ¡El pasito de Muñón! ¡María Dolores! ¡Pasito de Muñón! ¡Que suene el guitarras! ¡Que suene el tambor! ¡El pasito! ¡Hay tres! ¡Chico, porfa! ¡María Dolores! ¡No vean YouTube! ¡No vean YouTube! ¡Vamos con la cumbia, Carlufa! ¡Vamos a la cruzada! ¡No vean YouTube! ¡Con tu camisita! ¡Quieres tu camisita! ¡No vean YouTube! 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 ¡Escribir de bolichero! ¡No vean YouTube! ¡Cumbia! ¡Vamos con la cumbia! ¡Vamos con la cumbia! ¡Miren que nade acá en el chat! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos a nadar! ¡Con el pasito de Muñón! ¡Del Muñón! ¡Laura Borel! ¡Ven en guitarras! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Cumbia! ¡Pasito cachuchero! ¡Maria Dolores! ¡Maria Dolores! ¡Es la cumbia de la negra! ¡La cumbia de la poca! ¡Maria Dolores! Quiero un sombrero, de cuando una bandera, quiero una guayabera y un sol para aplicar. ¡Macho Cumbia, soy Franco, el colectivo de Quilmes! Hoy de Franco obligado por la reducción de servicios, ¡Feliz Año y Viva Perón! ¡Cumbia! ¡Hola Machu Cumbia, hoy los veo desde casa Felices para Todos, Cristian, el chofer de la 117! ¡Ay, la vaca suiza y se caja en el árabe stripper! ¡Cumbia! Le mandamos saludos a todos los choferes. ¡Che! Hablando de otras cositas, sacaron en esta ley que no te podés juntar más de tres personas en una plaza. ¡Los milicos a esto! No, a esto no. Esa es una ley de los milicos. ¡Qué votaron, la concha de su madre! ¡24 años pa' atrás! ¡Cumbia! ¡40 años pa' atrás! Tengo una guayabera, tengo una guayabera. ¡La libertad balsa, decían la concha de su madre! Tengo un sombrero, tengo una guayabera. Tengo una guayabera. ¡Hay que resistir, muchachos! ¡Hay que oponer! ¡Hay que salir a la calle! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Voy a empezar mi relato. ¡Ay, acá Leonardo Romero dice! ¿Cómo me calentás, machuca? ¡Opa! ¡Eh! ¡Un tiemblo tócito! ¡Y eso que no probaste, es sabroso! ¡Cumbia! ¡Se volvió un hombre caimán en la población de Plano! ¡Se volvió un hombre caimán! ¡Se hace propaganda, eh! ¡Se va el caimán! ¡Se va para la barraquilla! ¡Se va para la barraquilla! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Bueno, si ya probaste el grado, te van a probar el chiquito! ¡Se va el caimán! ¡Mira el caimán conmigo! ¡Cumbia! ¡No lo dije por vos, Ricardo! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Ay, que se va! ¡Se va el caimán! ¡Se va para la barraquilla! ¡Se va el caimán! ¡Se va el caimán! ¡Mi amigo Santino dice! Carlos, el rayador te falta. Sí, Ricky, trae el rayador, por Dios. Ese grupo la rompe. Yuta presente. Yuta. Estoy loco que nos escuchen de I.U. Le mandame un saludito a la negra que está de vacaciones. ¡No pregunte más! ¡Está de vacaciones! ¡Merece descanso, hijo de puta! ¡Ejercito a las pelotas! Acá le mando un beso a Alan Rodríguez de Temperly. Manden saludos a mi papá Nico. Como de San José de Temperly. ¡Mañana es mi cumple, cumbia! ¡Mañana es mi cumple, señor! ¡Mañana es mi cumple, cumbia! ¡Mañana es mi cumple, cumbia! ¡Mañana es mi cumple, cumbia! ¡Nos estamos yendo a la cumbia! ¡Adelantada! ¡Nos estamos yendo a la cumbia! ¡Adelantada! ¡Y a la mañana!